Música ¿Cuánto tiempo demandó al astillero el desarrollo del Vínculos 21? Estuvimos casi dos años haciendo todo el diseño de cada una de las piezas, haciendo toda la matricería, hasta que sacamos la primera pieza, digamos, de producción. Música ¿Cómo sentís que lo recibió el mercado a este nuevo valor? Música La verdad es que muy sorprendidos, gratamente, porque se ve que logramos transmitir lo que intentamos en el desarrollo, que fue encontrar en un 21 pies prestaciones que normalmente es difícil encontrar. Lo más notorio, desde mi punto de vista, en 21 pies es la altura de la cabina. Sí, la altura de la cabina es más que un cuddy, digamos, es una altura que permite ingresar a una persona como yo, de un metro ochenta, estar sentado adentro. Eso nos permitió tener un baño compartimentado en el mismo espacio y sin sacrificar comodidad. Encontramos la forma de optimizar espacios, la posibilidad de tener los accesorios que el cliente pida, como puede ser una TV, un malacate eléctrico. Correcto. Y eso siempre lo personalizamos a gusto del cliente. Música Escribís un poquito al cockpit, comodidades, guardas. Si bien es, como decías, personalizable para los gustos del cliente, de serie la propuesta es tener un mueble de servicio, que lo llamamos con la parte de la bacha. Tenemos la posibilidad de poner una heladera o, en el caso de que no haya heladera, ahí se aprovecha ese espacio para un lugar de guarda. Del lado del conductor, abajo de la butaca, tenemos otro lugar de guarda. Y en el panel central tenemos lo que es los tanques de combustible y de agua, que tenemos 120 litros de combustible, 45 litros de agua, ubicados sobre Crujía para tener una óptima distribución de peso. Música Música ¿Cómo podrías describir conceptualmente a la embarcación? La ves ubicada por encima de una Cudi, por debajo de un Sport Cruiser, ¿cómo la posicionan ustedes en cuanto al concepto? El concepto lo posicionamos dentro de lo que sería un Day Cruiser, o sea, una embarcación con más prestaciones, es el mismo el volumen que uno ve, más que un Cudi, pero bueno, lógicamente menos que un Crucero, o sea, es un segmento intermedio entre un Crucero y un Cudi. Música ¿Cuál es la potencia mínima y hasta qué potencia está certificada la embarcación? La potencia mínima es 135 y está homologada hasta 200 HP. Esta embarcación con un 150 navega muy bien, y bueno, con un 200 si uno quiere estar con un poco de resguardo de potencia de motor es ideal, digamos. Pero con un 150 ya navega perfecto. Música ¿Cómo es la construcción del Day Cruiser? ¿Cómo es estructuralmente? ¿Cómo son los materiales que he utilizado? Bueno, usamos fibra de vidrio, core, man, robin y todos los derivados que tienen este tipo de componentes tan nobles. Buscamos tener una buena estructura, buscando tener poco peso, o sea, aliviar los pesos. Tiene un diseño realmente que le permite navegar bien, doblar bien. ¿De dónde surge este fondo? Sé que tiene una pequeña historia para ustedes. Sí, tiene una pequeña gran historia para nosotros. La historia del astillero nace en los años 70 con un astillero de aquella época. Y bueno, tomamos ese fondo, que sabíamos las prestaciones que tenía, lo bien que navegaba, y a partir de ese casco desarrollamos todo el resto de la embarcación. Música Hay dos elementos que tienen que ver con la seguridad y con la eficiencia que están dados. Uno, en la instalación del motor, me refiero a la dirección, y otro en cuanto a la seguridad de las bombas de agua. ¿Por qué no te explayás un poquito sobre el tema? Nosotros de serie, en todas las embarcaciones, colocamos doble sistema de dirección por un tema de seguridad. En una embarcación de este porte y con un motor de esta potencia, se llega a cortar un cable de dirección y que una embarcación así quede sin gobierno, es sumamente peligroso. Lo mismo ocurre con las bombas de achique. Obviamente, ubicamos dos bombas de achique con automático de 2.000 galones por hora para poder solventar cualquier necesidad que tenga en ese aspecto de la embarcación. ¿Cómo ves al Vínculos 21 su inserción en el mercado local? El Day Cruiser, siempre digo lo mismo, es un segmento altamente competitivo. ¿Cómo ves y por qué se va a incorporar este modelo? Básicamente, creo que el éxito que ya estamos teniendo en esta embarcación se basa principalmente en lo que es las comodidades, la posibilidad de tener un baño compartimentado, es algo muy importante, creemos. Después tenemos la cama para poder aprovechar el interior, la parte de servicios con la heladera, la bacha, una mesa, todo lo que hace falta para disfrutar el día. Gracias por tu tiempo, por permitirnos probar este Vínculos 21, el mayor de los éxitos para la marca con este nuevo producto y como siempre te hago entrega de nuestro obsequio de final de nota que son unas gafas de Unión Pacific. Bueno, muchísimas gracias. A vos. De seguida estamos con los comentarios finales aquí en Esloras. Luego de probar y de conocer un poco más sobre este Vínculos 21 de Astillero-Matriad, pasamos a nuestro comentario final y quiero comenzar enumerándoles algunas de sus características generales. Tiene una eslora de 6,40 metros, una manga de 2,40 metros, el puntal es de 1,25 metros, el calado de 45 centímetros con motor arriba, la capacidad de combustible 120 litros ubicados en un tanque de inoxidable línea de crujía, depósito de agua potable 45 litros, potencias admisibles desde los 135 hasta los 200 HP y está habilitado para transportar 7 personas. El Vínculos 21 presenta soluciones de diseño ingeniosas para optimizar sus espacios al máximo. En 6,40 metros de eslora tiene un interior con una altura considerable, luminosidad, buena ventilación y un muy bien logrado baño compartimentado. Todo con muy buena tapicería y carpintería. La configuración exterior, que puede adaptarse a las necesidades de cada comprador, es confortable y en este caso con dos importantes accesorios, como la pileta bajo el asiento de babor y la heladera instalada en el mismo módulo. Debo resaltar las buenas terminaciones, el equipamiento y detalles, como los tanques de inoxidable con fácil acceso y las dos bombas de achique automáticas de 2.000 galones cada una y el doble sistema de dirección. Estos dos últimos ítems suman seguridad y confiabilidad a la embarcación. Hablamos de la motorización y les cuento que esta unidad tiene equipado un Evinrude ITEC de 200 HP de potencia cada uno con hélice de paso 17. Este es el tope de potencia del vínculo 21. Se trata de un motor de seis cilindros en B con un gran torque, acotado consumo y baja polución con el que la embarcación tiene un desempeño más que satisfactorio. A 3.500 vueltas alcanzó una velocidad crucero de 30 nudos, es decir 55 kilómetros por hora, y con este paso de hélice el motor da unas 6.200 vueltas finales, con las que registramos una velocidad máxima de 43 nudos, es decir 80 kilómetros por hora. A 3.500 vueltas constantes se estima un consumo de unos 14 litros hora, dato más que interesante considerando la velocidad crucero a este régimen. Navega con buena actitud, gira bien, tiene un corte de ola suave, y desde el puesto de mando se lo siente muy seguro. Concluyendo, este nuevo producto de Astillero Matread, el Vínculos 21, es un interesante producto que se suma al mercado local de los Day Cruisers con muchos atractivos para ofrecer. ¡Gracias!